Hola, sé perfectamente bien que vamos a vernos mañana, pero yo quería... Decirte que Rihanna ya nos confirmó, acabando el Super Bowl, que se encuentra embarazada. La buena noticia es que está bien. ¿Oíste? ¿Todo bien? Tiene un ligero dolor de cabeza y algo de náusea. La mala es que ya nos la pelamos con el tour que esperábamos que iniciara, acabando el Super Bowl. Y todo gracias a Rocky, que la volvió a embarazar. Pero hay otra buena noticia. Este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Porque va a crecer en los brazos de la mujer más noble en el mundo. Cuando me crezco y puedo ser rica, y voy a ser niños de todo el mundo. Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. Ella soñaba con volverse rica, pero a diferencia del 99%. Si no es que más, ella quería hacerlo para salvar a todos los niños. Pequeños e indefensos. Gorditos y bonitos. Es por eso que Harvard, al igual que Cambridge, la han homenajeado. Por sus tantos actos de bondad. Sin buscar algo a cambio. Esto es increíble. O sea, literal increíble. Lo que la convierte en una verdadera reina. Porque su nobleza no es como la de la realeza. Quienes ahora andan diciendo. Somos las verdaderas víctimas. Verás. Mi familia es realeza. Así que los miembros de la realeza y la plebe deben de ir a mi coronación. Solo que Camila se encabronó. Porque cuando los invitaron, varios de los miembros de la realeza ya dijeron. Tenme un momento para pensarlo. Sí, desde luego. Sí. No. Y luego la reina zorra se encabronó más. Porque este 14 de febrero no estará con el rey huevón. Ya que al fin, el COVID hizo algo bien. Porque aparentemente la parca vino a saludar a su vieja amiga. Ay, pero que alivio. Me disculpo, reverendo. Eso es lo que es tan fea y tan desagradable. Así que como entenderás, tengo justificación. Anyways, Carlitos está bien encabronado. Porque aparte de la nobleza, la plebe está rechazando la invitación. Y molesto respondió. Construimos esta nación. ¿Y cómo nos lo han agradecido? Ah, sí. Y esas son manos trabajadoras. Setenta y tantos años después, sigue teniendo manos de bebé. Y sin ni siquiera saber abrir una pinche caja. De tanto que trabaja. Bueno, después de que en el Super Bowl, todos diéramos la misma respuesta que la uniceja. ¿Quién tienes para el Super Bowl? Rihanna. No, pero ¿qué equipo? Riri. Ella está performando, pero ¿quién? Rihanna. Carl G se reunió con Rihanna, acabando el Super Bowl. Y después de que le preguntaras... Hey Riri, ¿cómo fue todo? Fue una chimba. Se nos informó que en efecto sí, Carol G va a tener colaboración. Tanto con Rihanna, como con Shakira. Y en efecto sí, Rihanna ya estaba haciendo su álbum. La pregunta es, ¿lo sacará antes o después de su embarazo? Claro que esta no deja de ser una situación incómoda y vamos a tener que solucionarla, pero ¿cómo? Bueno, para eso, yo que tú no me perdí el próximo video. Pero bueno, después de que Rihanna se maquillara en pleno Super Bowl, los güeyes se emocionaron tanto que le dijeron a sus parejas. Toma cinco mil, gatole en Sephora. Porque las ventas subieron como la espuma. Así que ya sabes, si no puedes regalar flores este 14 de febrero, gracias a Miley Cyrus. La venenosa. Piedra venenosa. Porque nos echó a perder. Las flores. Vas a tener que sacar tu tarjeta y decirle a tu pareja. Nunca salgas sin ella. ¡Gracias!